15 de mayo de 2018 8-16 Festiak Williams, 23, en un reportaje para marca Juan Echeverria la cuarta temporada de IAQ Williams en la elite la tercera completa en la primera plantilla rojiblanca va a paso de R-Corp. 16. Al Ardenes de Cuco Ciganda, el delantero Bilba no ha despegado este curso como relevo de Aritzaduriz en la punta del ataque con una presencia PR-ticamente absoluta en las alineaciones del técnico Navarro. 17. Libre de lesiones y de sanciones disciplinarias ese lo ha visto tres cartulinas amarillas en todo el curso, Williams ha disputado todas y cada una de las 37 jornadas que han consumido la temporada liguera, 30 de ellas como titular. 17. Los 2.779 minutos que acumula en sus veloces piernas en la liga le convierte en el segundo LN con MS participaciones en el torneo doméstico, es el o por D3 de Unai en Ed, pero sumando todas las competiciones, es el rojiblanco que MS ha jugado, 3.732 minutos. 17. Gol de Y aquí Williams de Vaselina en el Bernabu su omnipresencia en el Athletic no va asociada micamente a la presencia en el banquillo rojiblanco de Ciganda, que ya ha obtenido buenos herreditos en el filial de la temporada 2014-15 con Williams como punta. 18. La Pantera también fue indiscutible para Ernesto Valverde, aunque el Txinguri prefiriera confiar en Adurid como Ariete, dejando para Iyaki la banda derecha del ataque. 19. Tanto esas, que Williams lleva sin perderse un partido de la liga desde ACMS de 2 a 2. 19. Ha jugado de forma ininterrumpida las últimas 80 jornadas ligueras, todas desde el 20 de abril de 2016. 20. SDA se enfrenta al Atlético de Madrid en San Mamesse, después de haberse perdido los dos encuentros anteriores por una sobrecarga muscular. 20. Desde entonces no ha parado. 20. Su racha es la MS larga en vigor en primera, se gane datos de la cuenta Adurizpedia, y la MS larga en el Athletic de los últimos 33 aos, superando la protagonizada por Fernando Llorente, que jugó ininterrumpidamente 79 partidos desde noviembre de 2009 hasta el 27 del noviembre de 2011. 20. Del puado de leones que superan su racha, tres son porteros, Carmelo, 132 y 98, Garay, 104, Argote, 103, Zubizarreta, Urquiaga, 95, Zarra, 83, Iribar y Venancio, ambos con 81 punto pese a su dilatada participación. 20. Sus enemeros como realizador son discretos. 20. En estas 80 jornadas apenas ha marcado 12 goles 7 esta temporada. Su tal N de Aquiles es San Mamesse, donde no celebra un tanto en la liga desde el 4 de diciembre de 2016, a Leibar. 20. Fue un tanto en grado desde la noche. Gracias por ver el video.